Al querer salir de primera, pues cogió la arena y se le deslizó la rueda delantera. Ahí está la explicación de la caída de Manuel Isai, el segundo en la etapa, el segundo en la general individual, pero todo eso hace parte del tema del ciclismo. Sí, también es experiencia que coge uno ya a saber que es mejor tomar un poco la curva con menos ventaja para poder salir sano y salvo. Yo siempre una carrera antes de salir, me preocupa más terminarla sano y salvo que terminarla de primeras. Claro, la salud por encima de todo, por encima de todo la salud. Alumno de Fabio, ¿verdad? Alumno de Fabio, ¿verdad que sí? Sí, señor, mis primeros pasos en el ciclismo los tiene en la escuela de FB con el profesor Fabio, una gran persona que las cosas básicas que aprendí con él son una base muy importante para lo que he logrado hasta hoy. Dígale más porque se emocionó Fabio, va a llorar también, dígale más, dígale más. Le quiero dar las gracias al propio porque él fue el primero en inculcarle a uno la sabiduría de él y pues eso es lo que lo tiene hoy en día a cada uno. También quiero dar las gracias a don Germán Rodríguez que está presente, el de la bicicletaería GG Custom Ballestol. ¡Bien, don Germán! Ha sido uno de los mejores patrocinadores que hemos tenido. Oye, venga Fabio, dígale usted algo aquí a su pupilo, hombre. Ya que está emocionado, se le... Uy, se le aguaron los ojos en todo, hombre. Es la lluvia, es la lluvia. Uy, se le aguaron los ojos en todo, hombre.